¡Gracias! Se inició por una idea de haber estado dando aquagin y bueno, las personas que ya hacen aquagin es como necesitan algo, un incentivo más y algo más movido porque se acostumbran a las batidas y a los ejercicios. Y bueno, salió esta idea, lo plantea el club y bueno, en mediados de septiembre nos lanzamos a esta iniciativa y bueno, que tiene esta convocatoria y bueno, se dicta los martes a esta hora, 21 horas a 22 y los viernes de 14 a 15 horas. Está bien dicho la palabra diversión, divertida, porque hemos visto eso recién en el ratito que estuvimos aquí. Sí, sí, gracias. Bueno, elijo melodías, canciones de onda y bueno, que tengan y le pueda dar una coreografía divertida para que las chicas vengan a pasar un momento muy agradable. Y bueno, como es todo, como dije, bajar de peso, sacarse los problemas de la cabeza y bueno, y divirtiéndose y pasarlo bien con gente que quiera hacer lo mismo. Gracias al apoyo de la comisión y de ellos mismos, siguen viniendo y asistiendo y se agregan cada vez más y espero que se agreguen más porque bueno, el objetivo es y se puede llevarlo a la pileta descubierta en el verano y poner más horarios y más días. Lo importante aquí es que sos exigente y eso lo hemos visto. Sí, bastante, bastante. Me gusta, yo al borde de la pileta hago lo que se debe y ellas copian sin indicaciones a lo mejor verbales por la música, sino más por ejercicios y bueno, señas que le hago con mi cuerpo, con los brazos para que sigan la coreografía. ¿Responden las chicas o hay que retarlas a veces? No, no, responden, responden, responden. Y a veces, bueno, ¿qué va a hacer? El Estado hace y la exigencia mía a los saltos y a las corridas, que es lo importante, por eso digo el descenso de peso, a bueno, a levantar las pulsaciones y bueno, pasarla bien. Bien, profe, te agradecemos desde ya, aproveché las cámaras y bueno, invita a aquella gente que por ahí no se anima a la hora de ver esta nota, quizás le dé un poquito más de ganas de venir. Bueno, el que tenga ganas de venir a disfrutar de una clase muy intensa, divertida y bueno, y además a este horario, 21 horas del estrés de todo el día de trabajo, bueno, está invitado y bueno, agradezco que acepten mi coreografía y bueno, mi saber, que es lo más importante. Ahí está, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, están invitados cuando quieran. No, gracias a ustedes.